Vamos con información electoral. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, intensifica su campaña en el interior del país. En Huánuco hizo varios ofrecimientos y también se pronunció sobre los resultados de la última encuesta de Ipsos. Keiko Fujimori continúa en campaña. Esta vez llegó a Huánuco, la tierra de la perricholi, donde ofreció junto a la congresista Karina Beteta, agua para los poblados de Amarilis, Ambo y Pilcomarca, así como erradicar la minería ilegal. Aquí falta agua y alcantarillado, falta la construcción de pistas. Este gobierno ofreció la formalización, pero lo que en realidad hizo fue tenderles una trampa. Durante dos años, 400 mil hermanos mineros quisieron formalizarse. En dos años, solo 10 personas, solo 10, lograron formalizarse. Nosotros haremos un verdadero proceso que permita que una gran cantidad de pequeños mineros, de mineros artesanales, logren esa formalización. La lideresa de Fuerza Popular habló sobre la tercera encuesta, esta vez hecha por Ipsos, donde continúa en la delantera. Y sumando los que la respaldan y los posibles votantes, lograría más del 50% de votos. Todavía tenemos que tomar los resultados con mucha prudencia. Vamos a esperar la evolución de esta campaña electoral. Keiko Fujimori contraje a Wanukai y prometió desarrollo educativo y tecnológico en la ciudad de Wanukai.